Ahora, de la mano de Jokey, te vas a ver a la selección. Tengo los tres, los tres. Mariano, corriendo. Una virómen, necesito una virómen. Corre este. Los jugadores están terminando el... Me voy a despachar. Sí, pero no, dejámele el partido. Corre qué tardía que sos, Mariano. Sí, alguno quiere venir conmigo. Están tres cupones de la promoción. Y seguir a la selección a todos los partidos de las eliminatorias. Jokey acompaña la emoción del fútbol. Ahí está Mariano, Mariano. Mariano, ¿gañaste Mariano? Sí, pero corre este. ¡Corre este! ¡Dale! ¡Corre este! Últimos cinco días del mundo mágico del Circo Tiani. Precios rebajados hasta el 50%. Domingo 17, despedida. Dos funciones, 15 y 18 horas. Vuelve el Puma a Rosario. José Luis Rodríguez presenta La Llamada del Amor. Una hacia la fiesta el próximo domingo 17 de noviembre en el estadio cubierto de New Soul Boys. El Puma otra vez en Rosario, localidades en venta, Córdoba 1180. Y con delicadeza. Yo soy el dedo divino, sensual, amoroso, terrible, honesto, sencillo y muy fuerte. Llamá vos también a Fono Amistad. Hola, soy Lucía, tengo 18 años y quiero relacionarme con chicos rubios de ojos celestes. Para charlar y divertirte sin parar. Disca 074-712000. Un profundo análisis de la realidad latinoamericana. Más de cuatro. Investigación, información y toda la actualidad de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, el nuevo socio del Mercosur. Más de cuatro. Con la conducción de Eduardo Bobaletti. Desde este sábado, 13.30 horas por el 3. Venía a decirles que no es tiempo de candidaturas todavía por una sencilla razón. Porque tengo un compromiso con el pueblo de mi provincia, que en un porcentaje grande y que me compromete, pasó por un plebiscito y por una elección para reelegirme con el 60 y el 63% de los votos de los bonaerenses con quien me he comprometido. Nadie era.